¿Qué es el periodismo que se encarga de informar? ¿Qué es el periodismo que se encarga de informar? ¿Qué es el periodismo que se encarga de informar? Ahí tendremos que hacer una especie de mirarnos a nosotros mismos para saber en qué nos metemos, dónde nos metemos y con qué elementos nos metemos y con qué elementos investigamos. No lo digo para no hacerlo, sino para hacerlo mejor. Y yo creo que si el país anda como anda, iba a ser muy difícil que el periodismo se mantuviera aislado de esa situación. ¿Qué es el periodismo que se encarga de informar? Se toma el nombre de MBS, MBS reacciona muy virulentamente, tenía razón MBS, pero reacciona muy virulentamente, Carnes reacciona de la misma manera, al día siguiente ya sí están. El hombre dos mal les pide que se sienten, el hombre dos mal de MBS. No hay manera, yo veo muy difícil, yo creo que es una relación que está tronada y hay que ver cómo buscar la mejor manera para que se mantenga, porque es muy importante que se mantenga el noticiero de la mañana. Pero te diría que ya es un asunto que tiene que ver con dos cosas. Uno, difícil saber con pleno conocimiento si efectivamente aquí hay un asunto que tenga que ver con la libertad de expresión o no. Difícil saberlo, es difícil saberlo. Lo puedo intuir, pero no tengo elementos más para decir eso. Entonces, conozco a la conductora y sé que la conductora se mueve con principios, ética y una moral intachable. Segundo, es qué tanto ahí lo que hay es una bronca ya histórica, que está causando muchos problemas a la propia empresa a lo largo de mucho tiempo. Y la empresa acabó reaccionando intempestivamente muy de la mano del hartazgo. Sé que lo que digo a muchos les parecerá menor, pero la vida a veces es más sencilla y tiene que ver más con entrañas que con otra cosa. Los medios independientes, a ver, toma en cuenta algo. Vivimos en un sistema comercial de los medios, en un asunto en donde hay privados, etc. Los Vargas son los dueños de la concesión, han pagado por ella. Entonces, aquí lo que hay que ver es cómo resolver este asunto. Pero yo te diría, es fundamental que se establezcan relaciones civilizadas, profesionales. Para eso están los códigos de ética, para eso están muchas cosas que desde los 1980 venimos trabajando muchos y que tengan y que establezcan una relación entre los propietarios de los medios y nosotros, ¿me entiendes? Los periodistas. Pero yo te diría, las batallas así son. Tampoco hagamos en cada esquina una Carmen Aristegui, pero Carmen Aristegui nomás es una, ¿no? Pero tampoco sintamos que nosotros los periodistas tenemos como un poco que enarbolar la vida del país entera. No, nosotros hacemos un trabajo. Cuando los periodistas somos noticias, es mala noticia. Los periodistas somos canales para las noticias, no para hacer la noticia. Y este es un momento que yo creo que, paradójicamente, en este caso se juegan muchas variables al mismo tiempo. Es decir, la periodista sí hizo noticia, pero tiene un sentido y una razón de ser en función de toda una trama que se ha establecido allá adentro. Pero en general, me parece que esta es la excepción que confirma la regla. Yo no pretendo ser noticia. Yo pretendo ser un medio para informar y tratar de invitar a la sensatez, a la mesura, a la reflexión, y al compromiso, por supuesto, ¿no? Pero yo no hago de mi profesión una militancia. Yo hago de mi profesión un medio. Yo no, o sea, yo no estoy a favor ni de unos ni de otros en ese sentido clásico. Tengo mis compromisos conmigo y tengo mis compromisos sociales. Pero yo no puedo agarrar un micrófono para arengar a las masas a que se muevan para un lado o para otro. Yo creo que eso es un periodismo en el cual yo no comparto, ¿no? No comparto. Y estando en causas populares, me parece que significativas, a lo largo de 40 años en el país.